Esto se llama Amor como Sangre Entre sombras vi tu color Entre mensajes de texto sospeche tu nombre El sonido vi tu nostalgia Tu ritmo y las palabras que quisiste decir Y no dijiste Sospecha que mata Burla que mata a dos Sospecha que mata Burla que mata a los dos Sospecha que mata Burla que mata a dos Sospecha que mata Burla que mata Amor como Sangre En tu pasado vi tu activo amor Grito un sabor En tu pasado vi un pseudo amor Tu sabor encerrado en un cristal ¡Sospecha que mata Sospecha que mata Burla que mata a los dos Sospecha que mata Burla que mata a los dos Sospecha que mata Burla que mata Sospecha que mata Burla que mata a los dos Amor como sangre Burla que mata a los dos Amor como sangre Amor como sangre Amor como sangre No, 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 no No, 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 no